Bueno, acá estamos con Marta Delgado, Marta es la Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Esta conversación la estamos grabando por temas de horarios y agenda del foro. Marta, te agradezco mucho tu participación, es muy interesante el tema que vamos a conversar ahora que es la colaboración de China con América Latina en la lucha contra la pandemia a nivel multilateral y comercial. Te dejo tu espacio. Muchísimas gracias Andrés, bueno, te saludo con mucho gusto. También le agradezco la invitación que me han extendido para participar en este importante seminario para hablar sobre la colaboración con China en la lucha con la pandemia a nivel multilateral y comercial, principalmente en mi país, en México. Y me gustaría comenzar estas palabras dando un poco de contexto a la situación pues que hemos tenido y enfrentado muchos países del mundo, todo el globo en realidad al mismo tiempo. Ha sido muy particular la pandemia, la condición en la que nos hemos situado después de toda esta, pues no sé, ha habido muchos tipos de crisis asociados a la pandemia y la colaboración entre países ha sido fundamental para poder ir saliendo de la crisis. Nosotros hemos tenido una colaboración estrecha con el gobierno de la República Popular China. nuestra relación se ha estrechado a raíz de esta pandemia y un poquito les platicaré qué fue lo que pasó, cómo hemos estado, pues, enfrentando esta pandemia que se originó un poco más, hace un poco más de un año en Wuhan, en China. Ante esta situación sin precedentes, el gobierno chino realizó una contención en tres fases. Nosotros pedimos su, un poco, experiencia, que nos compartieran su experiencia, porque en Wuhan, pues, como todos sabemos, fue la primera vez que se, pues, diagnosticó y que se reveló esta pandemia ante, pues, el mundo. Entonces, esta situación ellos la enfrentaron en tres fases. Uno, el gobierno chino realizó una prevención de la exportación y de la importación del virus a través de protocolos de contención. Después, la contención del centro de la epidemia de eventos masivos. Fue una estrategia de divulgación muy agresiva que hicieron. Allá, pues, se hizo un control estricto del tráfico, se cancelaron eventos masivos, se hizo también una divulgación del método de contagio de este virus, se construyeron nuevos hospitales, hicieron un despliegue muy grande para tratarlo de contener. Y también la tercera fase de la que hemos aprendido es los preparativos que realizaron para el regreso a las actividades normales, que ya están ahora en China iniciadas, por etapas, por sectores focalizados, la reinserción de los estudiantes en las escuelas, la reubicación del personal médico, la restauración paulatina de la vida social. Entonces, toda esta experiencia, primero, nos la han ido compartiendo. Ha sido un ámbito interesante de la cooperación con China. Y yo creo que lo han hecho no solo con México, evidentemente han cooperado desde con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hasta bilateralmente con todos los países con los que tienen relaciones diplomáticas. Frente a la amenaza, en principios del año 2020, que representaba la llegada a México de la pandemia del SARS-CoV-2, se detectó, primero en México se hizo una estrategia del sector salud para la contención y como estábamos al mismo tiempo enfrentando la misma problemática varios países en el mundo, se identificaron que no existían en México suficientes fábricas abiertas y materiales para dotar al sector salud de los insumos que necesitábamos para la primera contención del virus. Estoy hablando de equipo de protección personal, lo que todo mundo ahora conocemos como las mascarillas, los trajes, las batas, los guantes, las caretas y otro tipo de insumos médicos indispensables para que el sector salud pudiera asimilar a los enfermos que llegarían y se visualizaban en centenares. Entonces, el país tenía una capacidad, por ejemplo, de ventilación invasiva en terapia intensiva de casi 4.000 ventiladores para atender a los pacientes con una condición grave y en México en ese momento no se fabricaban ventiladores comercialmente para sortir a nuestro país. Entonces, hicimos la investigación de estos dos insumos importantes que fueron todo el equipo de protección personal y los equipos de ventilación. Y, pues, China es un país que primero es el principal productor mundial de estos insumos y además ya venían un poco como de cayendo en su pandemia lo que colocaba a este país como un posible socio para poder surtir a México. En ese momento también me gustaría platicar que se empezaban también a vivir situaciones muy extremas en el mundo en donde algunos cargamentos, por ejemplo, de estos equipos eran detenidos en aeropuertos o confiscados por interés de seguridad nacional en otros aeropuertos. Había cierta incertidumbre sobre cómo podríamos traer a México estos insumos. México en ese momento no tenía un vuelo comercial a China autorizado y, bueno, lo que hicimos fue crear un puente aéreo con China y nuestra empresa aérea, que es Aeroméxico, se reactivaron los vuelos entre México y Shanghai para poder traer todos los insumos que necesitábamos al país. Esta, la tarea diplomática fue muy importante porque en condiciones no pandémicas y en condiciones de diferente relación diplomática con China, pues hubiera sido muy difícil conseguir el tipo de autorizaciones que queríamos. Creo que es un foro importante para mencionar que China es un país que últimamente se ha esforzado mucho por elevar el control de calidad de sus productos. Ante una fama ganada, ciertamente, de que ciertos productos no tenían calidad o no contaban con ciertas autorizaciones sanitarias o de otro tipo, que copian los productos, toda esta cuestión del gran mercado de China hacia el mundo de productos que no tenían en su momento la calidad necesaria hizo que el país se preocupara porque en el mediano y largo plazo sus productos tengan una calidad probada. Y en este momento de la pandemia, China restringió muchísimo las autorizaciones a productos elaborados sin ciertos controles de calidad. Entonces, la desaduanización, la exportación, importación de productos, en particular los de la salud, era bastante compleja en el contexto de la pandemia y, por ejemplo, poder lograr para México la autorización de vuelos con materiales peligrosos, como es considerado el litio, cuyo químico usa las baterías para los ventiladores. Fue también una victoria diplomática que se hizo a través de gestiones diplomáticas. El poder conseguir que nuestro vuelo no tuviera escalas y volara directamente de Shanghai al aeropuerto de la Ciudad de México. El poder conseguir que los vuelos para pasajeros se convirtieran en vuelos de carga y que el área de pasajeros de un avión pudiera traer carga que no eran pasajeros, fueron sesiones diplomáticas con las que México contó con una comprensión y un apoyo de este país muy particular. Estamos agradecidos por ellos. Tuvimos muchos desafíos. La gran demanda mundial ocasionó que los precios se dispararan mucho, que hubiera mercado negro de los productos, que hubiera también muchos, pues, no sé, cotizaciones que pretendían estafar a los países, ofertas que no eran viables, productos que no existían. O sea, todo eso, imagínense, y un país que necesita comprar todo eso, en donde nosotros hicimos un despliegue de verificación a nuestros consulados de las mercancías. Muy, muy interesante la manera como el servicio exterior y la diplomacia ayudaron a que México pudiera, pues, completar su dotación de los productos que necesitamos de China, pero también de otros países. México recibió, por ejemplo, también, pues, no sé, ventiladores de Estados Unidos, de Europa, pero la gran cantidad mayor es de China. La Cancillería China y México tuvieron un vínculo muy, muy sano, de una comunicación muy estrecha de todos los días. Y, bueno, los horarios, las diferencias, ustedes los conocen desde 14 horas entre México y Beijing, y nos hacían realmente tener una, pues, una actividad muy intensa y de 24 horas en este edificio, yo estoy en la Ciudad de México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde trabajamos en esos momentos 24 horas todos los días, los primeros 100 días de la pandemia. Y logramos gestionar este puente aéreo, que les cuento, fueron 25 vuelos que llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde Shanghái y que transportaron 220 toneladas de suministros médicos para el país. También, en un segundo momento, nosotros hicimos un foro de intercambio de experiencias en donde con videoconferencias la ciudad de Shanghái compartió con las autoridades de salud de México locales, los secretarios de los estados, su experiencia de cómo enfrentaron la pandemia. 130 participantes de 25 entidades federativas atendieron este video que organizó la Cancillería y que fue, pues, según lo entiendo, muy útil para, en el momento, saber un poco, pues, enfrentarla y también tener el contacto médico con médico de México con China para algunos consejos de operación directa de los enfermos en el momento. Posteriormente, tuvimos también prácticas de intercambio sobre investigaciones de tratamientos con países como China, Alemania, Corea, Singapur, en donde el gobierno de México, pues, empezó también a hacer contacto diplomático para conocer las investigaciones que se iniciaban sobre tratamientos profilácticos para prevenir o para dar tratamiento en el momento de la enfermedad y han sido colaboraciones muy útiles para México. Finalmente, también hemos hecho, tuvimos mucha comunicación para hacer la búsqueda de las pruebas, el análisis de diferentes opciones de pruebas, también muchas de ellas de China, y al final del día lo que quisiera un poco también compartir es lo que hemos hecho para el trabajo de conseguir una vacuna candidata o varias para el país, que es como que en el momento actual en donde nos encontramos. México es un país que hemos promovido una aproximación multilateral para la consecución de una vacuna que nos pueda lograr aliviar un poco la pandemia en el mundo. Entonces, los primeros esfuerzos, abril, mayo, junio, fueron para fortalecer la visión multilateral de poder conseguir una vacuna que fuera de acceso público, universal y equitativo para el mundo. En ese sentido, el presidente habló en el G20, en ese sentido, se puso la resolución 27274 de la Asamblea General de la ONU, la primera que se votó online y nos acompañaron más de 180 países del mundo en esta resolución para conseguir un acceso equitativo a una vacuna candidata. También en esa línea, México se incorporó como el primer y único país de América Latina que participamos en la CEPI, que es la coalición para la innovación en la preparación para las epidemias, que coordina un portafolio de 18 vacunas candidatas contra el SARS-CoV-2 en este momento y que también forma parte fundamental ahora del portafolio de la iniciativa que tiene la Alianza Global de aceleración para el tratamiento y para el uso de herramientas contra la epidemia y el portafolio del COVAX, que es el portafolio que puso la OMS y la Gavi, la Alianza Mundial para las Vacunas, a disposición de los países para hacer también un precio equitativo entre ricos y pobres que podamos todos acceder al 20% de vacunas para nuestra población, para el 20% de nuestra población. México es muy entusiasta de esta iniciativa y en esta iniciativa pues ya hemos puesto al máximo de nuestra capacidad y el máximo de petición de vacunas. Sin embargo, el 20% es insuficiente para México y somos muchos millones de mexicanos, 130 casi. Entonces, hicimos muchas... a través de la vía diplomática conseguimos que los países del mundo nos dijeran cómo iban sus ensayos clínicos sobre vacunas, entre ellos China. China empezó realmente muy al principio de la pandemia a tratar de conseguir una vacuna. Hoy tiene decenas de ensayos clínicos sobre vacunas candidatas. y los que más cerca están pues de tener un registro y una aprobación de China pues son varias vacunas de las cuales México hoy ha tenido acceso a la adquisición de una que se llama CanSino y es una empresa privada chino-canadiense que ha desarrollado ya la fase 3, está en este momento de su ensayo clínico en el mundo y que además ofrecieron a México el poder tener un ensayo clínico también en nuestro país. Con ellos estamos teniendo una... una incidencia interesante porque esta vacuna de CanSino se está probando hoy en su tercera fase en 40.000 individuos de diferentes países Rusia, Arabia Saudita, China, Pakistán, México y próximamente creo también en Chile y en Argentina. Entonces, este ensayo clínico de 40.000 individuos se hará en 15.000 individuos mexicanos. Ahorita está en proceso este ensayo clínico de fase 3 de CanSino. México ha firmado un acuerdo de precompra con esta empresa china por 35 millones de dosis. Es una de las únicas vacunas que tiene solamente una dosis que no necesita un refuerzo y estamos también interesados en conocer los resultados porque también nos va a dar información importante sobre la genética hispana, cómo funciona esta vacuna en nuestra propia genética y esto servirá también para el uso de esta vacuna en su momento si consigue su registro sanitario para toda América Latina. Entonces, estamos contentos de la colaboración. Como ustedes ven, es una colaboración en muchos niveles, en la pandemia en todas las fases hemos estado de la mano colaborando con China y eso sin además mencionar toda la oportunidad que tenemos de intercambio comercial y de alianzas económicas que podemos hacer para la recuperación económica en el futuro. Los proyectos de México contemplan no solamente inversiones chinas sino también contemplan asociaciones y completamiento de cadenas de suministro que se pueden hacer en México haciendo uso de los 13 diferentes tratados comerciales que nuestro país tiene. Termino diciendo pues que el día de hoy por ejemplo una muy buena noticia es que una empresa china ha comprado a la empresa más grande una de las empresas más importantes de energías renovables de México hoy se anunció en Beijing esta compra adquisición por parte de una empresa china de esta empresa suma energía de México la empresa se llama Speak y bueno aquí se ve este dinamismo que están teniendo las dos economías y el interés de China también por invertir en el sector y en nuestro país. Marta te agradezco muy interesante tu participación y toda la información que nos brindaste te voy a hacer una pregunta muy pequeña y muy cortita si querés más basado no en un interés periodístico sino en un ciudadano que está preocupado con esto de las vacunas de la pandemia que genera mucha expectativa depende de lo que uno escucha en los medios se dice bueno el primer trimestre del año que viene se podría empezar a vacunar ustedes desde la Secretaría de Relaciones Exteriores están conversando con estas empresas de tiempos todavía no prefieren ser cautos ¿cómo están manejando ese tema? Por supuesto que sí mira primera decirte que la Secretaría lo que ha hecho es facilitar toda la visión global a la Secretaría de Salud para poder tomar las decisiones y entonces lo que hacemos es una investigación contacto profundización de la información y también unos preacuerdos de las condiciones comerciales que se necesitan porque al final del día esto es así ¿no? Y en estos preacuerdos hemos tenido acceso a hoy estos tres acuerdos que tiene México de precompra de vacunas candidatas tenemos con tres farmacéuticas más el COVAX si se están haciendo sobre la base de que si todo sale bien y la vacuna resulta segura y eficaz y tiene los registros sanitarios correspondientes y nuestra Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS en México le da una autorización sanitaria entonces empiezan las entregas inclusive algunas de ellas en diciembre para envasarse en México y quizás el programa de vacunación iniciarse en México el primer trimestre del año 2021 Bueno Marta te agradezco un montón tu participación y bueno ojalá en próximos eventos podamos volver a conversar Ahora volvemos al foro en vivo